Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. El 23 de junio de 2022, realizó reunión con el jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México, Centroamérica y el Caribe, Olivier Dubois y la Delegada de Protección y Detención CICR Nicaragua, Lucy Bridonu, con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación existentes. En representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, participó el Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, acompañado por el Jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores, Coronel Infantería DEM, Álvaro Francisco Rivas Castillo, y el Jefe de Asesoría Jurídica, Coronel Infantería DEM, Noel Antonio Morales Briones. Desde el año 2005, se han desarrollado 26 actividades docentes sobre derecho internacional humanitario a nivel nacional, en las que participaron 527 oficiales del Ejército de Nicaragua. A nivel internacional, 164 oficiales superiores han participado en actividades docentes, destacándose las realizadas en Italia, Cuba, República Dominicana y México. En el marco de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, se ha participado en nueve actividades en República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Honduras, en las que participaron 96 oficiales y 11 cadetes del cuarto año del Centro Superior de Estudios Militares. En el año 2022, se desarrolló un curso con la participación de 25 oficiales, y se prevé el desarrollo de un seminario en el mes de septiembre, en el que participarán 50 oficiales. El Jefe de la Delegación Regional de la CICR destacó que los conflictos armados en el mundo están cambiando con el uso de nuevas tecnologías y del ciberespacio. Es importante para el CICR la capacitación de los miembros de las Fuerzas Armadas sobre Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, expresó que el Comité Internacional de la Cruz Roja continuará apoyando al Ejército de Nicaragua, capacitando al personal militar en temas de Derecho Internacional Humanitario, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.